Música Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Y viva nuestra Madre, la Virgen del Rosario, hoy, el 7 de octubre. Recordamos, y aquí en Lambaré, nuestra parroquia, Virgen del Rosario, y en todos los otros lugares, en Luque y muchos otros, ciertamente que no voy a poder nombrar a todas, a todas las parroquias, capillas, tantos devotos de la Virgen del Rosario, esa bendición especial entonces para cada uno, ¿verdad?, de nuestros hermanos que están celebrando esta gran fiesta de la Virgen del Rosario, todos llamados también a ser sus devotos. Hoy leemos de la carta que escribió Pablo a los Gálatas, capítulo 2, del 1 al 2, luego del 7 al 14. Reconocieron el don que recibí. Pasados 14 años subí de nuevo a Jerusalén, con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Subí siguiendo una revelación. En privado expuse a los más responsables y respetables la buena noticia que predicaba a los paganos, no sea que estuviera trabajando o hubiese trabajado inútilmente. Al contrario, reconocieron que se me había confiado anunciar la buena noticia a los paganos, así como a Pedro fue confiado el anuncio a los judíos, porque el mismo Dios que asistía a Pedro en su apostolado con los judíos, me asistía en el mío con los paganos. Pablo entonces se da cuenta que hace un camino primero, hace como un retiro espiritual. En la enducuria lleva, pues, como él se va a Arabia, después vuelve a Damasco, hace un retiro espiritual. Diez años él está entonces en reflexión profunda, conociendo y entendiendo, ¿verdad?, comparando el Antiguo Testamento. Mirá que era un fariseo celoso, es decir, muy conocedor de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y Pablo ahí entiende y dice, verdaderamente lo que estos cristianos están predicando, a quienes yo estoy persiguiendo por este celo que tengo, verdaderamente tienen razón. En Jesús se ha manifestado ya la gloria del Padre, la revelación, la promesa de Dios se ha cumplido. Y ahí comienza a trabajar, después de ese retiro. Vuelve y se pone en comunicación con los apóstoles. Se encuentra con Pedro, comienzan a hablar, discutir, dialogar. Entonces, este es el Evangelio. Pero él presenta y dice, bueno, así como Dios les dio la fuerza para predicar a los judíos, entonces Dios me llama para ir hacia los paganos. Cada uno tiene su vocación. Incluso nosotros celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Los dos, que son las columnas de la Iglesia. Tenemos que tener el carisma y la fuerza también institucional para hacer que Cristo pueda crecer. Eso significa Iglesia. No es que cada uno piense y dice lo que quiere. Es ponerse de acuerdo. Es Pedro y Pablo, entonces, que sienten que el mismo Espíritu les anima y el mismo Espíritu los envía a evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.